¿Sintomas del embarazo? Claro, no son imbéciles. No, sospeché que podría estar embarazada sin hacer una prueba. Ahí tengo. Pero también hay miedo de vivir. Yo supe que había pruebas de embarazo caseras. Cuando estuve segura de que estaba embarazada no tuvo muchas alternativas. Quedarme con el bebé y ser una buena mamá, darle una opción. Pude haber interrumpido el embarazo mediante un aborto, o en caso de no decir qué hacer, como es mi caso. Pude haberle dado un nuevo sustituto, o dárselo a mi abuela, que sea paciente. No estoy muy segura de qué es lo que quiero hacer. Digamos que sí, que quiero ser mamá. ¿No te diría que estar preparada para ser una buena madre? Ser padre es un trabajo de tiempo concreto. Sin importar que seas adulto o adolescente. Y claro, de verdad, no como mi mamá y papá, que yo soy un ratito. Ser padre es un trabajo muy complicado.